Buenas tardes, nosotros le estamos llevando esta imagen, dice Tramusa Carrier, dice empresa certificada, sistema de gestión de calidad, esto es Tramusa, esta empresa pertenece al ingeniero Cecilio Chilo Murillo, estamos en los patios acá de las bodegas del señor Toño Olvera, donde se va a hacer el acto protocolario, donde se van a estar entregando ocho autobuses, ocho, ve nada más usted, ocho autobuses, Mercedes Benz, estos con toda la tecnología, cámara, todo, vean, ocho autobuses Mercedes Benz de este tipo, esto es para llevar el personal a las distintas minas, aquí estamos viendo, van a ser siete splinter, una capacidad para 15 personas, este autobús es una capacidad para 36 personas, y aquí estamos llevándole nosotros esta, esta imagen, vean usted esta imagen, los colores de esta empresa de Tramusa, 100% sombretense, generadora de más de 100 empleos, es una empresa generadora de más de 100 empleos en sombretes zacatecas, ahorita se va a dar la inauguración, se les van a estar entregando a la gente, a los distintos choferes, quienes van a estar llevando y manejando con responsabilidad para la gente, que van a llevar a las distintas, a las distintas minas, pues esto es el sombretes zacatecas, México, bueno pues así usted puede observar todo este trabajo, toda esta inversión de un empresario que tiene, que tiene visión, que es que es un generador de empleo para la gente sombretense, digo son alrededor de 15, 15 vehículos, son ocho autobuses Mercedes Benz, son seis splinter, es un autobús, es un autobús Marco Polo, los que hoy, hoy el ingeniero Cecilio Chilo Murillo, pues ha comprado para seguir dando y generando trabajo tan escaso que está en sombretes zacatecas, es una persona muy joven por cierto, un empresario muy joven que tiene una visión, son empresarios que tienen visión y que le apuestan, que le apuestan a su municipio, que le apuestan a su estado que es zacatecas y sombretes que es su municipio, pues así en dentro de unos breves momentos, se va a llevar el acto protocolario, el cual le vamos a estar llevando para ustedes, para lo que se hace y lo que no se hace en sombretes zacatecas, México, Tramusa, empresa 100% sombretense del ingeniero Cecilio Chilo Murillo, generadora de más de 100 empleos, bueno pues aquí se está viendo reflejado el trabajo y la perseverancia de un empresario joven, un empresario sombretense, perdón, el ingeniero Cecilio Chilo Murillo, donde hoy son 7 splinters, son 6 splinters, es un autobús Marco Polo y son 8 autobuses Mercedes Benz, es una empresa generadora netamente sombretense, y vea usted nada más, hoy en este día, es una inversión pues bastante, es una buena inversión, pero con esto se le apuesta a sombretes, se le apuesta a su estado, a zacatecas de sombretes, y así hoy se ve reflejado, le digo, la visión que se tiene de un empresario joven, que le ha apostado al trabajo, y esto es, para el mundo. A mí no nos están ustedes para saberlo, ni nosotros para contárselos, la culminación de una confianza que en su momento tuvo el ingeniero Cecilio con nosotros, que hoy venimos trabajando de manera muy fuerte. El día de hoy, queremos dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, en este momento, nos acompaña el ingeniero José Manuel Izquierdo Montes, que es el director general de Zapata Camiones Guadalajara, al cual le pido su presencia por favor. Buenas tardes a todos, mucho gusto, gracias aquí por su presencia, de nuevo, Cecilio, Alex, muchas felicidades, para nosotros es, en verdad, un orgullo participar en su proyecto. Como bien lo dijo Javier, pues es un proyecto que, digo, si recuerdo, es cerca de hace dos años, recuerdo muy bien la visita en carrocerías hermanos de Serra, que ahí tuve la fortuna de conocer a Cecilio, y nos platicó del proyecto, ¿no? Ya, después de dos años, logramos concluirlo. En verdad, muchas felicidades, mucha suerte, en verdad, es un proyecto. Bueno, esto es el inicio de una relación, para nosotros es muy importante lo que viene. No nada más es vender unidades, ese es un comienzo de una relación. Para Grupo Zapata, pues, lo más importante. Estaba yo platicando con Cecilio, damos el número de unidades y, pues ahora sí, la tecnología que traen estas unidades. La señoneta similar a la que ven ahí, la vamos a, como taller móvil, para poder soportar y apoyar todo lo que se requiera de postventa, para que las unidades, pues, no fallen y puedan cumplir el objetivo. De nuevo, pues, muchas gracias de parte de los ingenieros Zapata, de José Arturo y de Fernando Zapata, que son nuestros patrones. Agradecen la confianza y cuenten con Grupo Zapata para lo que se requiera. En verdad, muchas gracias y muchas felicidades. Para el ingenieros, sí, para todos nosotros, el ver las unidades y la empresa destinada que arrasó estas unidades, nos regala su mejorada, por favor. Muchas gracias a Cecilio, a todo el equipo que ha venido trabajando en un tiempo. Gracias a Cecilio, a todos nosotros, Cecilio y su equipo lo he explicado de forma correcta, y nos sentimos muy honrados de que nos hayan permitido ser sus socios en trabajar para crear soluciones a la medida de los clientes. Al igual que ellos, buscamos trabajar, cumplir y exceder las expectativas, y el día de hoy nos da mucho gusto poder ver unidades que van a poder llevar a muchos de lo que es el personal de sus clientes, de manera cómoda, segura y con muchas comodidades adicionales que permitan tener el recurso humano que transportan ellos en las mejores condiciones. Vamos a estar luego trabajando en la mano con ustedes durante mucho tiempo. Muchas gracias y felicidades. Como lo dice él, en seguridad, es de último nivel, pero el tema tecnológico todavía va más allá. Son, en cuanto a tecnología, unidades de última generación. Unidades en las cuales, el tema tecnológico nunca lo escatimó el ingeniero Cecilio, siempre quiso ir más allá y buscar qué más opciones podría brindar para este proyecto en especial. Para nosotros, como carocerías hermanos de Serra, como Zapata, licenciada Alejandra, ingeniero Cecilio, gracias. Gracias por la confianza. Fue un camino largo. Llegamos al final y seguiremos trabajando de la mano, como lo venimos diciendo al día de hoy. Acompáñanos, ingeniero. Javier, muchísimas gracias por estar aquí representando al distribuidor Zapata Camiones, Nancy Aparicio, su representante de ventas. El señor Benjamín, muchísimas gracias por estar aquí. Él es quien le dio forma al chasis, al motor, en la carrocería, bueno, en su empresa, en sus pasos, en sus talleres, en Venezuela. Les voy a platicar cómo sucedió, porque, y me gusta estarlo platicando muy a menudo, porque esto quiere decir que debemos, este, de cierta manera esperar, buscar, ¿sí? Porque, este, a veces, de cierta manera, ir más allá, y cuando hay una oportunidad, aprovecharla. Es un proyecto donde, definitivamente, yo nunca lo busqué. Es un proyecto donde, por azar, es del destino, ¿sí? Fue en una mesa de un restaurante ahí en Zacatecas, un sábado por la tarde, donde nos estábamos dando cuenta de una licitación de transporte de personal. Y, definitivamente, este, la persona, también él se dedica al transporte de turismo ahí en Zacatecas, voy a hacer un pequeño comercial, vale la pena porque fue quien invitó. Transportes Fénix, turismo Fénix, fue quien, quien, en una pequeña mesa en un café, nos estuvo platicando del proyecto. Y, pues, bueno, este, con las inquietudes, con, con el deseo de, de, de tener nuevos proyectos, pues, mandé un correo electrónico a la empresa minera, donde yo les comentaba de que, estaba interesado, de, de participar en esa licitación. Y, sí, efectivamente, este, me aceptaron, se les envió un correo electrónico al resto de los participantes y a su servidor, donde, donde Tramusa, era aceptado para presentar una propuesta. Y, pues, bueno, este, ya, que nos mandan las bases de licitación, nos mandan los itinerarios, y, pues, bueno, cuál fue mi, mi desilusión en ese momento, de que, pues, que eran demasiadas las unidades que se necesitaban para llevar a cabo ese proyecto. Nosotros, en ese momento, pues, no contábamos con ningún vehículo de transporte de personal, más, ni siquiera, ni chocolate, por así decirlo, de esos americanos, de esos, nada, no tenían absolutamente nada. Entonces, leemos las bases de licitación y vemos que es algo imposible para Tramusa. Y, pues, bueno, como yo fui el que pidió la invitación, pues, obviamente, tenía que darle seguimiento a esa licitación, sino que iba a ser parte de responsabilidad de mi parte. Y sí, efectivamente, nos invitan a la empresa minera para darles, pues, ahí algunas indicaciones, algunas aclaraciones, observaciones. En esa reunión nos acompañaba Gerardo Mesa, que fue aquí presente, es nuestro jefe de mantenimiento, de la de mantenimiento. Y, pues, Gerardo, bueno, está complicado, no está complicado, porque tenemos el equipo ya bastante fortalecido y tenemos la capacidad de llevarlo a cabo. Pero, bueno, ¿cuál fue mi distinción? Pues, lo que fue. Y, definitivamente, no tenemos absolutamente el equipo para llevar a cabo este proyecto. Y, pues, bueno, tú siempre muestras lo mejor, ¿no? Muestras que es posible, muestras que tienes la capacidad técnica, económica y demás. Y, pues, bueno, fue donde nos decidimos llevar a cabo este proyecto. Analizamos las bases de licitación, gracias a nuestro compañero Iván Arellano por aquí presente y también es nuestro coordinador de la área de calidad y es donde estuvimos aquí analizando esas bases de licitación. Es una base de licitación donde nos pide alrededor de cumplir con alrededor, no sé, no recuerdo, 100, 120, 130 puntos del transporte de personal. Dejando fuera la legalidad o la formalidad de la empresa, ¿no? Hacimos ahí nuestra lista de puntos y empezamos a buscar proveedores. Es cuando por ahí Nancy nos hace una propuesta de unidades. Estamos hablando de abril, de mayo, de junio del 2019. Entonces, a lo que voy a hacer, Nancy nos hace una propuesta, empezamos a hacer ahora sí que un análisis económico, una propuesta económica para el transporte. Y pues bueno, tengo que aceptar que no tenemos, no teníamos en su momento pues la experiencia de inicio de cotizar un transporte de personal. nos dedicamos a otro tipo de transporte pero no de personal. Entonces, pues ya hicimos números, no fue sencillo, digamos que estamos imaginándonos cuando éramos estudiantes, cuando subimos en autobús, que hacíamos, que no hacíamos del lado de la empresa qué podría gastar, qué no podría gastar, en fin. Hicimos una propuesta económica y pues bueno, cuál fue nuestra suerte de que de los siete participantes éramos el más caro. Entonces, pues bueno, una, pues un drama de manera personal donde dices, oye, pues te informan que eres el más caro, ¿sí? Y pues bueno, este, nos pidieron a todos los participantes reconsiderar el precio. Pues bueno, nuevamente empezamos a correr el lápiz, nos dicen que, pues que tenemos que bajarnos todos. Y pues bueno, ya hicimos una nueva propuesta, pues bueno, al parecer, este, nos fue favorecida. Una vez que, que la empresa minera confía en Ramusa, ellos deciden hacer una visita a nuestras instalaciones. Ahí, este, obviamente, participó nuestro, pues ahora sí, que el grupo de la organización, los compañeros de trabajo, este, y por ahí lo recibimos, estuvimos presentes en el área de administración en su momento, una compañera ya no presente, Lupita, ahora, este, Carla, es quien, quien, quien nos apoya. pues, pues, vamos a ir, y vamos a ir, y vamos, el 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 Tramusa, empresa 100% sombretense del ingeniero Cecilio Chilo Murillo. En las unidades y en el exterior también, obviamente tienen servicio de internet. Y algo bien importante que les instalamos a las unidades fue el tema del control de fatiga. Es un tema que fue exigido por la empresa minera, donde nosotros estuvimos buscando una propuesta de cómo darnos cuenta de que el operador va fatigado, pero darnos cuenta en tiempo, ¿no? O ya después cuando había ocurrido un incidente, un accidente. Y estuvimos por ahí, yo estuve, yo creo que varias noches, y al final de una noche, yo creo que como eran las 4 y 4 y media de la mañana, cuando me di cuenta de una empresa que se dedica a lo que yo estaba buscando, pues. Pero, bueno, desafortunadamente se encontraron en Australia. Pues bueno, ¿qué hacemos? Ya empezamos a investigar un poquito más. Bueno, de entrada nada más presentamos la propuesta y la mirada y con justicia adelante. Es válido, vamos desarrollándolo más. Empezamos a desarrollar, nos dimos cuenta con un distribuidor en Latinoamérica. Ya tuvimos mucha comunicación, cotizaciones, cómo funciona técnicamente. Bueno, al final de cuentas, se instaló. Es un sistema muy interesante. Obviamente esto nos va a ayudar a evitar que el día de mañana tengamos un incidente por funciones de manejo de las sociedades. Es un sistema donde, de manera en línea, nos damos cuenta cuando el operador va ostensando, va cansado, va hablando por teléfono, va distraído, va con somnolencia, va pestañando, en fin, nosotros ya nos podemos dar cuenta en línea la situación de cómo va el operador. Entonces es un dispositivo de seguridad que vale la pena su instalación y eso nos va a apoyar a tener una mejor conducción de las unidades. Y pues bueno, también otro tema de que les instalamos, fue el tema de control de acceso. Los empleados de la empresa minera, con su tarjeta de la propia empresa, nada más la deslizan en un dispositivo, es un lector, y en ese momento la empresa minera se da cuenta de qué persona entró a la unidad o está tomando la unidad. Y pues bueno, ya desarrollamos más temas, también nosotros el tema de seguridad, cómo prevenir accidentes, qué será un accidente, actos seguros de trabajo, algunos procedimientos, algunos protocolos, en fin, se trabajó durante un año y medio en el tema de transporte personal. No fue sencillo, fue un trabajo complicado, donde estuvo involucrado muchísima gente. Este proyecto, básicamente se están generando 23, 25 empleos directos, 25 empleos directos, que están en la operación exclusiva de este proyecto, aparte de todo el grueso de la estructura que es Tramusa. Entonces al día de hoy me siento muy orgulloso, porque a pesar de que en Sombrereten, básicamente hay muy pocas empresas de transporte de personal, pero Tramusa, sin tener la experiencia de transporte de personal, demostró que es posible ya llevar a cabo este tipo de proyectos. Entonces, lo implementamos, lo estamos llevando a cabo, y gracias a Dios el martes, hace dos días, iniciamos nuestro servicio. Ya el martes hicimos ocho servicios, siete servicios, perdón. Ayer miércoles, otros siete servicios más. Entonces, estamos ya demostrando de que efectivamente Tramusa tiene la capacidad de transportar personal de manera muy, muy segura. Entonces, pues bueno, también tengo que agradecer a la contadora Liliana, Gabriela Méndez, que fue bien importante en este proyecto por la cuestión de gestionar los recursos con las diferentes arrendadoras que tuvieron la confianza en Tramusa. No fue sencillo, porque vamos, nosotros no nos dedicamos al transporte y obviamente las arrendadoras no confiaban en Tramusa. No confiaban, ¿por qué? Porque no teníamos la experiencia, no nos dedicamos a eso. Entonces, pero sí, afortunadamente hubo unas tres o cuatro arrendadoras que logramos convencernos de que somos capaces y fue quienes nos aportaron el recurso para la adquisición de estas unidades. Es un proyecto que oscila un poco más de 50 millones de pesos en la inversión, un proyecto que declaraba por tres años. Entonces, yo creo que estamos demostrando que en su frente sabemos hacer las cosas, lo sabemos hacer bien y obviamente estamos cumpliendo estándares de calidad. Es una empresa nada más nacional, sino que Tramusa es una empresa que ya tenemos un certificado de sistema de gestión de calidad con la reacción 9001-2015. Hace un par de semanas tuvimos una auditoría de seguimiento, donde también ya afortunadamente se nos autorizó. Entonces, Tramusa tiene la capacidad de transportar personales de la segura. También es importante comentarles que como es muy importante y recalco que es muy importante la seguridad para nosotros, pues también ya estamos en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es una norma mexicana. Entonces, obviamente, tenemos que conseguir exageradamente muchísimos requisitos en el tema de seguridad. Pero bueno, vamos caminando, este proyecto va caminando y este, muy seguramente en este año, vamos a estar sentados. Bueno, de manera general agradecerles, obviamente a mi esposa, a mi hija, por aguantarme, las desveladas, la ausencia. Agradecerles a ustedes, compañeros, también todo ese tiempo que le han dedicado y le siguen dedicando a Tramusa. Pensé que algunos de ustedes no hay de la mañana, a las 3 de la mañana, en fin, no tenemos un horario. Estamos poniendo todo lo propio para que nos haga adelante. Yo creo que ahorita estamos viendo esos resultados, ¿no? Esos resultados donde, bueno, nos da un orgullo de ser una empresa prácticamente que tenemos ya un poco más de 130 empleados directos en las distintas operaciones que tenemos, que son el transporte de concentrados, el transporte de mineral, de combustible y ahora de personal. Y pues bueno, proyectos tenemos muchos. Tenemos nuestra visión. Obviamente, Tramusa va por más. En los próximos meses, yo creo que muy seguramente vamos a empezar con el transporte de refrigerados o el servicio de paquetería y, en fin. Entonces, ese es el proyecto que traemos dentro de Tramusa. Y pues bueno, ya para terminar, agradecerle a los medios de comunicación que aquí nos acompañan para cubrir este evento y también agradecerle a todos nuestros invitados especiales, la gran mayoría de ellos transportistas, cordialmente bienvenidos. Gracias por acompañarnos para tener en cuenta de que Tramusa, que nos dedicamos, que sepan que en Sombrerete también tenemos la capacidad de hacer servicios de calidad. Y por ahí algunas empresas todavía no confían en los Sombreretenses, pero yo creo que ya en los próximos meses van a estar muy, muy, muy confiados en que en Sombrerete sepan cosas. Sabemos hacer las cosas y sabemos hacerlas bien. Y pues bueno, muchísimas gracias. Y nuevamente, Sil, voy a pedir un aplauso a ustedes, a ustedes, equipo de trabajo, y también para nuestros proveedores que nos hicieron un favor de que esto se llevara a cabo. Felicidades. Bueno, pues ahí están las palabras del líder estratégico de Tramusa, el ingeniero Tecidio Chilo Murillo. Gracias a todos el éxito para este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Alejandra, felicidades. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.